Bueno, ¿qué va? Hola, ¿qué tal? Caballero, bienvenido a Yo Soy. ¿Cuál es su nombre? Alexander. Alexander, ¿de dónde vienes? De Los Olivos. Alexander de Los Olivos. ¿Quién te animó a venir a Yo Soy? Bueno, mis amigos y yo mismo también. Y quiero mirarte por ahí a ver a quién te pareces y no a yo todavía. Te parece un asistente que trabaja acá en la producción, que siempre anda así con la gorrita para atrás, así. No lo conoce nadie, no es famoso, Alexander. Pero yo quiero que tú sí te vas famoso. El día de ayer elegimos a un chico que vino a hacer el casting y que coincidentemente era hijo de Don Augusto Polo Campos. ¿Tu padre es famoso? No. No, no, tú no tienes nada. Nadie es famoso por ahí, porque de repente por ahí viene la vena artística. No, no tengo nada ahí. Pero en tu familia hay gente que tiene talento artístico, gente que canta, gente que toca, instrumentos, que pinta, que hace Shakiras. Bueno, no, en familia no. Colage, danza, teatro, interpretación. Tengo varios amigos que se ven en el teatro. Tengo varios amigos de la universidad que están en el teatro. Ok, ok, ok. ¿Y ellos te han visto cantar? ¿Has cantado profesionalmente? ¿Has cantado en un escenario? ¿Lo has hecho de forma aficionada? ¿Cuál es tu relación con el canto? De forma aficionada. Así es, pero ¿alguna vez has cantado frente a un público? Claro, bueno, frente a mis amigos, en movidas de hip hop. En movidas de hip hop, o como que nos vamos acercando al personaje. Entonces, has cantado en movidas de hip hop. ¿Y has tenido éxito? ¿La gente te aplauda? ¿Disfruta de tus presentaciones? Sí, verdad que sí, la gente me ha apoyado bastante. Bueno, en sí yo no canto en español, yo canto en rap, pero en inglés. Ok. Permiso, nos retiramos. Se queda usted, señor Ricardo. A ver, a ver, a ver. Me va creando más intriga quién podría ser la persona a la que imitas. ¿Quién es la persona a la que vas a imitar en el escenario el día de hoy? Eminem. Eminem. ¿No es, Mariel? O sea, acá hay dos elementos importantes. Yo diría que en el caso de Eminem hay tres. Uno, es la actitud. Él tiene una actitud transgresora, agresiva, en el escenario que lo ha hecho famoso. Dos, va a ser la voz y el inglés. Y tres, la apariencia física. Que yo no sé si viéndote a ti, alto que yo pienso, Eminem. ¿Tú te has visto en el espejo y has dicho, me parezco a Eminem? Bueno, pero no hay nada que el maquillaje no pueda arreglar, ¿no? Conmigo, conmigo, conmigo lamentablemente no pudo. Pero vamos, ahí hay buenos profesionales, no te preocupes. Bueno, creo que el público te quiere escuchar cantar, ¿no es cierto? Sí. No sé si tenemos tiempo para... ¿tenemos un poquito? A ver, vamos, una muestra, una muestra. A ver, adelante, dinos quién eres y empieza a cantar. En inglés. Y como Eminem. Y como actitud. Ok. Y con el maquillaje. Ahora. Soy Eminem. Y esta canción se llama cuando me voy. No ha cantado nada todavía. ¿Pero ya habló bien el inglés? Sí, 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 estamos bien, estamos bien. Ok, aquí vamos. Espera un segundo, espera un segundo. Nos vamos a un corte comercial. Después regresamos con este cast y escucharemos cantar a Eminem. Eminem, viene A.B. Winehouse, Rafael, Alex, Lora. Muy bien, caballero. Ahora sí, diga muy fuerte, quién es y el escenario suyo. Yo soy Eminem. This song is called When I'm Gone. Here we go. Have you ever loved someone so much you'd give an arm for, not the expression, no, literally give an arm for when they know that you're hard and you know you're worth the armor and you would destroy anyone who would try to armor. But what happens when karma turns right around and bites you and everything you stand for turns and you despides you. What happens when you become the main source of a pain? Daddy, look what I made. Dad's gotta go catch a plane. Daddy, where's mommy? I can't find mommy. Where is she? I don't know. Go play Haley, baby. Your daddy's busy. Daddy's writing the song. The song didn't go right itself. I'll give you honor, dog. Then you gotta swim by yourself. Don't turn right around and it's on until that you love her. And put hands on your mother who's pitching image on her. The Slim Shady. Yeah, baby. Slim Shady's crazy. Shady made me. But tonight Shady's rocker, but baby. Durante el corte comercial nosotros hemos estado escuchando al original como todos los que estamos aquí en el estudio. ¿Qué les ha parecido, chicos? Sí. Hay algo, hay algo ahí, pero parece que cuando estás cantando se te... Si te hinches esta venda parece que no vas a llegar a terminar la canción. No sé. ¡Otra, otra, 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 otra! Y hemos escuchado al original que tiene más fuerza. Sí, hay que... Me gustaría escuchar otra canción, pero que te metas en el personaje y hagas lo que quieras ahí en el escenario. Esa rudeza, esa fuerza que tiene este artista. A ver, si no, puedes cantar otro pedacito. Esta canción se llama Mockingbird. Here we go. A ver, vamos a parar, porque hay una cosita rara ahí del tiempo que no estoy entendiendo. ¿Puedes hacer esa que dice Will the real Slim Shady please stand up? Sí, pero una parte... Una parte que puedas hacer. Will the real Slim Shady please stand up? Please stand up? Will the real Slim Shady you just imagine with the girl Slim Shady is not... What up? I don't get it, I don't remember. No me acuerdo bien. Okay, okay, vamos a parar ahí. Te voy a decir que... No estamos mal del inglés. Podríamos estar mejor, pero no estamos mal. Estamos un poco mal de métrica, de tiempos. Pero el timbre de voz está ahí, ¿eh? Y el tema es la respiración. Siento de que se te ahoga, se te acaba el aire y eso es un problema. Tienes que, porque estas canciones son seguidas, 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 hasta el final, sin parar. Así es que tendrás que hacer un ejercicio de respiración. Yo también lo tengo en aprobación. Yo digo que sí. Tienes dos sí, así que bienvenido a Yo Soy. Muchas gracias. Will the real Slim Shady... ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¡Gracias!